Leonardo Silva Revisoras Revisoras Un pesadilla. Ahora he aprendido un poco de español y va a ser un poco mejor para todos de conversar en español. No somos muchos hoy día. El otro salón es llenado de gente. ¿Por qué? ¿Sabes algo? El otro salón va a hablar de herramientas, va a hablar de tecnología. Aquí vamos a hablar de todo lo que va a reemplazar a la gente que está en el otro salón. Somos los mejores aquí. ¿Por qué? Y eso es completamente normal. Siempre vamos a tener mucha gente que tiene un nivel de educación técnica, pero no hay mucha gente que va a tener un nivel de educación para dirigir, para reemplazar la técnica. Vamos a pensar juntos. Vamos a pensar sobre el futuro. Pero un futuro que va a venir muy, muy rápido. Vamos a ver. Este futuro se llama la economía algorítmica. ¿Qué es la economía algorítmica? Es que vamos a realmente cambiar la manera de hacer negocio en las empresas. ¿Sabes hoy día lo que es más importante en el perfil de un data scientist? No es Hadoop, no es Python, no es Machine Learning, no es todo. Es la creatividad. Es la capacidad de imaginar cómo el negocio va a cambiar. Puedes tener miles de certificados en tus baños para mostrar que tienes muchos cursos, pero si no sabes ayudar la empresa a cambiar, ayudar la empresa a hacer su transformación digital, es solamente una herramienta. Y una herramienta se cambia. Se cambia con otra herramienta. No sé si conocéis eso. Se llama DeepCoder. DeepCoder es un proyecto de Microsoft para reemplazar los programadores por un software. DeepCoder sabe todo de Python. DeepCoder puede escribir miles de líneas de Python cada minuto. Es un proyecto para escribir code, para reemplazar los programadores. Lo que no puede hacer DeepCoder es escribir el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Vamos a hablar un poco más de eso, pero el algoritmo es la receta. Es algo que vamos a transformar en un code, en una herramienta. Y ahora DeepCoder o nuestra herramienta no puede crear un algoritmo. va a transformar el algoritmo en un software, pero no va a crearlo. Es porque mañana DeepCoder o otros van a reemplazar la herramienta que es del otro lado. Vamos a hablar de la transformación digital. Vamos a hablar de los tres pilares que son los objetos, los datos y los algoritmos. Y voy a dar un poco de ideas para pensar al futuro. Pero primero, voy a hablar de la Ritgeina. Yo vivo aquí hace un poco más de un año. Es mi plato preferido. Es interesante porque ¿qué es la Ritgeina? ¿Cómo hacer la Ritgeina? Debes tener una receta. Una receta es un algoritmo. Son los pasos. Los pasos para transformar, no datos, pero alimentos en un plato. ¿Cómo transformar datos en una visualización gráfica o cómo transformar datos en un dashboard? Es una receta. Eso se debe inventar. Alguien puede inventar un nuevo plato. Va imaginar la receta. No sé si tal vez me escucha en otro salón porque hay mucha gente que se viene a ahorrar. Pero para hacer mi Ritgeina necesito un cocinador. ¿Qué es el cocinador? El cocinador que puede inventar una receta. Pero hay muchos cocinadores, como yo, que solamente va a tomar una receta y hacer la receta. El cocinador va automatizar, va codificar un programa, va transformar el algoritmo que es la receta en un plato. Eso es el software. El cocinador es el software. Hay mucha gente que sabe cocinar. ¿Qué se llama cocinar? Tomar una receta y hacer la receta. Automatizar la receta. Si alguien me enseña a hacer el Ritgeina y tengo la receta, puedo automatizar eso y hacer cada semana mi Ritgeina. Pero de crear una nueva receta. No hay mucha gente que sabe crear realmente una nueva receta. Y cuando me voy a viajar en Europa, que no tengo mi parrera para hacer mi Ritgeina. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar una aplicación y una herramienta que se llama Cookeo. ¿Qué es Cookeo? Es una herramienta para automatizar una receta. Se utiliza con una aplicación en mi tableta. Y puedo crear y hacer mi Ritgeina con la receta en mi Cookeo. No necesito mi parrera o no necesito mi programador. Si hacemos la comparación. Es interesante de entender eso. El Cookeo no puede inventar una receta. El Cookeo, como todo el sistema de machine learning, de deep learning, de todos los nombres que puedes imaginar, saben solamente hacer lo que enseñas. Entonces, en el Cookeo puedo tener muchas recetas y voy a automatizar eso. Después voy a tocar un botón y va a hacer el Ritgeina de la receta. Eso es importante entender. Es de eso que vamos a hablar hoy día. No vamos a hablar mucho de Big Data. Porque el Big Data, no sé, y disculpa Roberto si lo digo eso, pero espero que sea el último Big Data Summit. Pero el Big Data no podemos más. Hablamos del Big Data hace 10 años. Ok, está bien. Pero no es tan importante tener datos grandes. No es eso. Es mucho más importante entender cómo los algoritmos y los datos combinados pueden transformar la empresa. Vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital no es de hacer todo en el web. No es solamente de ir a descargar Hadoop y de instalar Hadoop. No es de crear un Data Lake. No es de saber todo de Deep Learning. Eso no es la transformación digital. Es mucho más importante que eso. Lo que es realmente es de imaginar nuevos modelos de negocios. Es de ayudar a la empresa a construir una nueva economía basada en datos y algoritmos. Eso es la transformación digital. Vamos a utilizar un poco de Big Data, un poco de web, un poco de ciencia de datos, un poco de todo. Pero no es el objetivo. El objetivo es de transformar realmente la economía. ¿Por qué? Es algo mucho más importante que los diez años de Big Data. Es algo que se llama la destrucción creativa. Es una teoría que muchas veces durante la vida del mundo la economía cambia. Cuando tenemos nuevas oportunidades, cuando tenemos una nueva organización del trabajo. La revolución industrial es una destrucción creativa. Y ahora la transformación digital, pero no hablo de dos, tres o cuatro años, yo hablo de 20, 30 años. La transformación digital es algo muy, muy importante para todas las empresas. Y los algoritmos y los datos están en el centro de la transformación digital, de la destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? Es la idea que debemos aceptar de destruir para construir de nuevo. A veces se puede renovar, a veces no se puede. Y hay partes y hay empresas y hay una parte de la economía que no se puede renovar y que vamos a cambiar completamente. Si trabajas en una empresa histórica, tradicional, hay dos opciones. Es decir, ¿tuas empresas puede cambiar o no puede cambiar? Es muy importante. Ahora, si trabajas en Saga, en Ripley, en Sodimac, en TOTUS, debemos preguntarme, ¿qué será mi futuro? ¿Puedo cambiar o no puedo cambiar? Cuando veo Ikea que se viene en México, cuando veo Amazon que trabaja en Chile y Brasil, debemos realmente preguntarme, ¿qué será mi futuro? ¿Puedo transformarme en mi empresa o solamente voy a morir en 20 o 30 años? Eso es muy importante. Yo trabajo aquí con empresas muy tradicionales que piensan realmente eso. ¿Qué es el futuro de mi empresa en 20 o 30 años? Eso se llama la destrucción creativa. Debemos aceptar que antes teníamos velas, candelas, para tener luz en la calle y en la casa. Y un día, un chico inventa la electricidad. ¡Qué loco! Para destruir todo el negocio de velas y candelas. Eso se llama la destrucción creativa. Debemos aceptar de cambiar, de renovar una parte de la economía, pero debemos aceptar de destruir otra parte. Eso es importante. Y por eso tenemos tres pilares. Los tres pilares son los objetos conectados, Internet de las cosas, los datos y los algoritmos. Hoy día hablamos mucho de Internet de las cosas, de Big Data, que es la parte conocida de los datos, y de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que no tiene nada de inteligente. La inteligencia artificial, que es algo más moderno para hablar de algoritmos. Son los tres pilares muy importantes. Y es como un círculo. Tenemos y vamos a tener mucho más objetos conectados. En todas las empresas, en la casa, en el carro, en las fábricas, en todo. Los objetos conectados van a crear millones y millones de datos. Los datos están bien. Hoy yo soy rico, yo tengo petabytes de datos. No, no tengo nada, sino tengo algoritmos para transformar los datos en acciones. En acciones que voy a mandar a los objetos conectados. Esos son los tres pilares de la transformación digital. Vamos a hablar un poco de cada. Primero, Internet de las cosas. Vamos a tener, en dos años, vamos a tener 50 mil millones de objetos conectados en el mundo. 50 mil millones. Es como ocho o nueve objetos per persona en el mundo. No son solamente celulares, tabletas y todo eso. Son todo sistema que puede mandar información. Puede ser como un detector. Aquí, mira, hay un detector que va a mandar una información si hay calor aquí en la sala. Podemos tener, aquí tiene algo que va a detectar si no hay luz y no hay electricidad en la sala para ayudarnos. Todos esos son objetos conectados. Vamos a tener en todas partes de la vida. Vamos a tener mucho en el carro, en la casa, con nosotros. Mirenlo en un objeto conectado. Que capta mi corazón, que capta cuántos pasos yo he hecho cada día. Es un objeto conectado. Vamos a tener mucho. Vamos a tener un objeto conectado para transformar con algoritmos el negocio de la inseminación de las cerdas. ¿Qué hay? Hay objetos conectados que van a colectar datos sobre las cerdas, datos sobre la temperatura, datos sobre los movimientos. Todo eso para optimizar la inseminación y transformar el negocio. Eso funciona muy, muy bien. Y en toda la agricultura, hoy día en Argentina hay un nuevo libro que salió sobre la transformación digital de la agricultura con algoritmos. Es muy interesante de ver que en todas partes de la agricultura tiene este tipo de algoritmos. Las ciudades inteligentes. Es interesante porque creo que vamos a tener elecciones en Lima. Yo veo muchas cosas, pero no veo nadie que me hable de Lima como una ciudad inteligente. Medellín es una ciudad inteligente hace cinco años. Debes preguntar a los políticos qué van a hacer para mejorar con la tecnología la vida en la ciudad. Puedes tener miles de cámaras si no tienes un algoritmo para saber de manera automática cuando algo se pasa en la calle. Tienes miles de cámaras si no tienes miles de cámaras para nada. Debes tener los algoritmos que van con eso. Y debes tener políticos que entiendan que es una ciudad inteligente y que van a invertir en eso. Si trabajas en una fábrica, hoy día tienes un sistema de mantenimiento predictivo. Es la parte Internet de las cosas. 50.000 millones de objetos conectados en dos años. Entonces tenemos la parte de datos. Vamos a tener BrontoBytes, GeoByte de datos. Y no es en 20 años. Es el BrontoBytes que vamos a tener en dos años. El GeoByte en siete años. Hoy día hablamos de empresas que... se llama Teradata. Teradata. Teradata porque en los años 90 el terabyte es como un sueño. Hoy día puedes comprar en CoolBox un disco duro de un terabyte para... No lo sé. Cien dólares. No más. Hoy día vamos a tener mucho más datos. ¿Por qué? Por los 50.000 millones de objetos conectados. Que van a mandar cada segundo sin nadie. Van a mandar datos. Entonces vamos a tener mucho Big Data. Y necesitamos por eso una arquitectura. La arquitectura de Big Data. La mejor arquitectura de Big Data es eso. Hay una parte azul que es la parte tradicional con Business Intelligence, con un Data Warehouse para los datos estructurados. Tienes un ETL para verificar la calidad de los datos. Eso lo sabemos hacer. Lo hacemos hace 20 años. Y tiene la nueva parte con el Data Lake en verde, que es la parte sobre los nuevos datos. Video, audio, fotos, donde hay muchas informaciones muy interesantes. Pero debemos agregar los dos y debemos trabajar con los dos. Hoy día encontré muchas empresas que me dijeron que tenemos un Data Lake. ¿Y qué hacen con eso? Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué creas un Data Lake? Ah, porque la competencia crea un Data Lake. Debemos tenerlo también. Pero no preguntar la renta de negocios. No preguntar qué tipo de problema de negocios vamos a resolver con el Data Lake. No. Voy a decir eso de nuevo un poco más tarde. Pero un proyecto de Big Data no es un proyecto de tecnología. Es un proyecto de negocios. El proyecto de la transformación digital no es un proyecto de tecnología de información. Es un proyecto de toda la empresa. Es un proyecto de negocios. Eso es la parte de datos. Y la parte más interesante donde vamos a hablar hoy día es la parte de los algoritmos. Sabes que Uber utiliza el nivel de tu batería para cambiar el precio de tu biarrés. En la aplicación de Uber, Uber colecta los datos sobre todo nivel de batería. Y la idea de Uber es que cuando tienes un porciento de batería, ¿qué vas a hacer? ¿Vas realmente comparar con Cabify, Bit y los otros? No. Me queda un porciento. Yo necesito mi taxi. Voy a tomar Uber a todo precio. Es la idea. Voy a utilizar datos, por favor. Voy a utilizar los datos que puedo combinar en un nuevo algoritmo para mejorar el negocio de mi empresa. Eso es un algoritmo. Para utilizar datos y tener la idea de transformar datos en un valor para la empresa. Una otra empresa, una empresa de Perú que se llama Apurata. Apurata es una empresa, es una fintech, no es un banco. Es una pequeña empresa que te presta hasta 1000 soles. Te presta hasta 1000 soles para 7, 14, 21 días cuando necesitas un poco de dinero. ¿Qué hace Apurata? Apurata te pregunta si tienes un formulario, tienes un trabajo fijo, qué tipo de ingresos tienes, cuántos euros tienes, todo. Muy clásico. Pero después, Apurata utiliza los datos de tu GPS. ¿Por qué? Me dices que tienes un trabajo fijo, pero por qué quedas en la casa cada día. Podemos utilizar datos para verificar y para tener un nivel de riesgo menos importante. No importa mucho porque el gerente de Apurata me explica que en el tema de prestar dinero toda la gente dice mentiras. No importa, todo el nivel, pero es interesante saber que alguien en el formulario te dice algo y que los datos te dicen algo diferente. Eso es la idea de un algoritmo. Vamos a hacer la programación después, pero debes tener la idea. No es un sistema de machine learning que va imaginar que una persona que tiene un porciento de batería va pagar más su viaje porque no tiene otra opción. Eso es el algoritmo. Cuando yo veo este tipo de proyecto de L'Oréal que utiliza un algoritmo para identificar en los videos de YouTube o de Instagram cuando una persona habla y muestra un producto de L'Oréal. ¿Por qué? Porque es interesante la tecnología que hay detrás, pero lo que me interesa más es cómo puedo cambiar mi negocio. Voy a continuar de pagar para pantallas en la ciudad, pantallas en la calle con publicidad sobre cosméticos. Cuando yo puedo mandar un producto a una chica en Lima, cuando yo puedo mandar un producto a una chica en Lima que va a hacer un video y va a tocar miles de personas para un precio ridículo. Pero necesito un algoritmo que va a identificar en Instagram que son las cinco chicas de Lima que hablan más de cosméticos y que tienen más seguidores. Yo necesito la idea de hacer eso. Después voy a ampliar un chico de la otra sala para hacer eso. Pero debo tener la idea de cómo transformar mi negocio con eso. Los algoritmos son los robots de la era de la información. Es porque vamos a reemplazar muchos programadores por herramientas que van a crear el código. ¿Qué es un algoritmo? Mucha gente piensa que un algoritmo es un software. No. Un algoritmo es un método, es una idea, es algo de creación, es una receta, es un poco arte. La idea de Uber, de utilizar el porciento de batería para subir la presión, para mí es arte, de pensar eso. Eso es un algoritmo. No se puede automatizar. No se puede automatizar la idea. De transformar un algoritmo en un software es completamente diferente. Eso es hacer algo. Es la ejecución. Es hacer algo. Se necesita conocimiento, pero no se necesita imaginación para crear eso. Es porque un deep coder de Microsoft puede escribir miles de líneas de Python en un minuto. Es hacer algo. Y eso se puede automatizar. A mí me duele mucho cuando veo jóvenes que me dicen que voy a aprender a escribir código. ¿Qué? Para mí es igual que de aprender a manejar un camión. En 20 años vamos a divisar por 20 el número de camiones. Eso es muy importante entender. Los algoritmos lo necesitas para transformar los datos en valor. Lo necesitas para dar valor a la empresa. Y debes proteger a todos los algoritmos, debes proteger a todos los datos. En 2008, tal vez que te recuerdas de la bancarrota de Lehman Brothers, una empresa, Barclays, paga 300 millones de dólares para comprar los centros de datos de Barclays. 300 millones de dólares. ¿Para comprar un data center? No. Puedo ir a Amazon, puedo comprar un data center para mucho menos. Pero dentro del data center de Lehman Brothers, ¿qué hay? Hay algoritmos. Los algoritmos para analizar el mercado financiero. Y eso tiene un valor gigante. Es porque una empresa como Barclays puede pagar 300 millones de dólares para comprar un data center. Para comprar los algoritmos que están dentro del data center. Entonces, como ya dije, un proyecto de Big Data no es un proyecto de tecnología de la información. Es un proyecto de negocio. No tengo tiempo, aquí tengo muchas cosas a decir, no tengo tiempo para hablar de todo eso, pero podemos hablar un poco más tarde. Hay muchos ejemplos de Airbnb, de empresas como DHL, de empresas como WeWork. WeWork, de empresas como WeWork, que trabajan con eso, con algoritmos. Un empresa como MoviePass. MoviePass, vas a ver en el sitio web. MoviePass es el Netflix de cinémas. Utilizan los algoritmos para crear datos y vender datos a los productores de cinémas. Hay muchos modelos de negocios que puedes descubrir de nuevo con los algoritmos. Hay empresas como Nespresso. Sabes que Nespresso no te vende cafetera, te vende capsules de café. Y tiene un modelo de negocio muy interesante con algoritmos detrás. Cargill es una empresa de agricultura que utiliza mucho los algoritmos. Siemens. Siemens es una empresa que antes fabrica trenes. Hoy día no fabrica trenes, pero vende la utilización del tren. Transforma su modelo de negocio tradicional de construir un tren y vender un tren a una empresa de tren, lo cambia por un modelo de servicio. De hacer el servicio para una empresa de tren. Y hay Siemens en Italia que maneja el tren. Eso todo es la transformación digital. Para hacer eso necesitas un data lab. ¿Qué es un data lab? Es un lugar, son personas, son herramientas para iniciar el proceso de transformación digital. Hay muchos impactos sobre los recursos humanos. No tenemos tiempo para hablar de eso. sobre la parte financiera de la empresa. Ahora, para un hotel como el Sheraton. Piensas que el archivo de los clientes en la contabilidad del Sheraton tiene menos valor que la silla aquí. Ahora, en la contabilidad, no sabemos dar valor a datos y algoritmos. Eso es parte de la transformación digital. De entender que la valor de una empresa se viene con los datos y los algoritmos. Hay muchos impactos legales también. Debemos ver lo que se pasa en Europa con algo que se llama GDPR. Que es una protección de los datos. Hay muchas cosas a decir sobre eso. Yo quiero solamente terminar con un slide aquí. Es como el nivel de madurez de su empresa. Yo creo que mi empresa es el nivel 2, nivel 3. Disculpa, pero no. Yo veo de mi experiencia en Perú que las grandes empresas del Perú son al nivel 1 o tal vez 0. La semana pasada me parecía interesante tomar un seguro de salud para mi familia. Me fui en el web. Yo encontré Mapfre y Rimac. Yo mando un formulario web. Diez días después, no tengo nada de respuesta. Diez días. ¿Qué ejemplo? Ah, lo mismo. Voy a organizar un evento. Yo mando un correo electrónico a tres hoteles. Hace siete días. Estoy esperando. Puedes tener los mejores científicos de datos. Si no tienes nadie detrás de un formulario web, detrás del correo electrónico para vender, para hacer el operacional de la empresa, no tiene nada de valor. Ahora, antes de hacer todo eso, debes realmente hacer la transformación digital, la transformación de la cultura digital de la empresa. Y por eso debes realmente pensar a la educación, debes pensar a cómo la gente va a transformar su manera de trabajar, debes pensar a todo eso. No tengo tiempo para hablar más de eso. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Puedes preguntar para mi presentación. Hay un poco más de contenido. Y después, si quieres que hablamos más, se puede ir. ¿Algunas preguntas? ¿Hay un micrófono o no? Así. Así. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alcándara. Usted es de Decideo, ¿sí? Sí. Quería saber si en Decideo usted ha aplicado, como habla de algoritmos, también ha aplicado sobre heurísticas y meteorísticas. Para nosotros, somos una pequeña empresa de prensa. Tenemos un boletín cada semana y el contenido del boletín utiliza un algoritmo para saber lo que la gente quiere leer o no. Es un nivel muy bajo. No necesitamos más. Somos una pequeña empresa y utilizamos un nivel uno de algoritmos. Pero espero que mañana todos los medios van a cambiar y utilizar muchos más datos para saber lo que la gente quiere leer, quiere ver. Es un poco lo que hace YouTube, lo que hace Instagram, lo que hace Facebook con sus algoritmos. Pero un medio debe agregar algoritmos, porque si no tenemos algoritmos, vamos a morir. La gente y ustedes no quieren leer lo mismo. Quieren leer algo que es diferente, porque te interesa algo diferente. Y eso para una empresa de prensa como nosotros es el futuro. Hola, Filipe. ¿Qué tal? Una pregunta, pero ¿qué es lo que crees que hace falta para que pasemos de un nivel 0-1 a un nivel 3-4 de madurez en el manejo de algoritmos y de advanced analytics? Es mucho más un problema de cultura y de organización de la empresa. Es que ahora yo veo como si en las empresas tiene dos partes. La parte opéracional, que no cambia realmente. Y una parte de data science, donde la gente imagina como utilizar el deep learning para inventar nuevos modelos de negocio. Pero si lo haces en dos partes de la empresa, no va a funcionar, porque cada vez que vas a imaginar algo muy interesante con el deep learning en la parte moderna de la empresa, va a tener toda la otra parte de la empresa, con los viejos, que no quiere cambiar. Es porque hoy día tiene grandes empresas que van a morir. Que van a morir porque no van a saber cómo cambiar. Es que debe aceptar, por ejemplo, los consejos de personas un poco más jóvenes. Es muy interesante hoy día de emplear personas más jóvenes para saber cómo funciona una persona más jóvenes. ¿Qué tipo de medios usan? ¿Qué es su comportamiento? ¿Cómo funciona? Eso es la transformación digital. Finalmente la transformación digital, la parte digital no es tan importante. Es la parte de la transformación que es muy importante. Y de transformar la renta antigua de la empresa es la parte más difícil, pero debes empezar con eso. Si creas solamente una parte de la ciencia de datos que no es conectada con la parte tradicional de la empresa, tú vas a imaginar cosas muy interesantes que nunca vas a aplicar en la empresa. Entonces, me parece que el primer paso es de aceptar que la parte tradicional de la empresa, sus procesos de cada día deben cambiar. Hola, mi nombre es Alan Perales. Una pregunta. Tú nos dices que en un futuro quizá aprender código a programar no es lo ideal porque los algoritmos ya van a ser miles y miles de líneas de código, ya sea de Python o lo que fuere. Entonces, con esa visión de futuro, ¿cuáles son las habilidades, las competencias o los skills que deberíamos desarrollar en vez de aprender a desarrollar código? Muchas gracias porque es exactamente lo que dice Noah Harri en su libro. Si tienes el tiempo, creo que exista en español, sapiens, muy interesante para entender nuestro futuro. ¿Qué tienes como opción? Tienes dos opciones. Primera opción es de no ser especializado, de saber un poco de todo. Porque lo que es seguro es que en diez años todo será diferente de hoy día. Solamente tomamos un tema, Hadoop. Lo escucho mucha gente que me dice, yo tengo mi certificación de Hadoop. Ok, está bien. ¿Y Spark? Ah, no, no, yo soy con Hadoop. Y Flink va a reemplazar Spark, que va a reemplazar Hadoop. Cambia cada dos o tres años. Entonces, si eres muy, muy especializado, es la segunda opción. Debes ser especialista en algo que el computador nunca puede hacer en los cientos próximos años. Debes elegir algo que no se puede automatizar y ser un especialista en eso. O no ser especializado para ser agil. La agilidad no es solamente un método de trabajo, es una forma de ser. Y debes cambiar, tal vez, cada dos o tres años. No importa de saber todas las herramientas. Las herramientas cambian cada dos o tres años. Hay un autor francés que se llama Montaigne, que dice que es más importante tener una cabeza bien organizada que una cabeza bien llenada. Y eso realmente es el futuro. Muchas gracias. Y si quieres hablar un poco más tarde, tienes mi correo y mi Twitter. Muchas gracias. Gracias.